El astillero, el cuartel de la guardia, el laboratorio de Pruster, aquí está el fragmento del Edén. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Y los suministros de Pruster? ¡Cobarde! ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Es hora de crear la distracción. Voy de camino, Sir David. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Esperaba que actuara como un perro faldero Permítame recordarle sus obligaciones con la orden Estoy... domado como un caballo, señorita Thorna Ser David Volveré mañana Si no ha descubierto los secretos del artilugio, olvídese de perros y caballos Le echaré a los lobos Buen día Me prometieron un recorrido por las instalaciones, señores ¿Quién te envía? Es uno de los espías de Green. Interrogad a ese hombre. Y traedlo al laboratorio. Una lástima, pero no me desviaré de la misión. ¿Quién está armando alboroto? ¿Quién está armando? 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 ¡Gracias! 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 ¿Me sueltas? Tú te has metido en esto. Seguro que puedes volver a salir. No te preocupes, señorita. Todavía recuerdo un par de trucos de mis días de circo. Genial. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por Júpiter! ¡Se vuelve transparente bajo la luz azul! ¡Qué mujer tan insolente! ¡Debería coger el condenado artefacto y llevármelo a Edimburgo! ¡Si me permite la indiscreción, esa sería una idea atroz! ¿Por qué? ¡Es la manzana de Dios, no la suya! ¡La mostraría al público! ¡Darwin quedaría destruido! ¡Se haría su imaginación! ¡La raza podrá vivir con sus adorados pinzones! ¡Zord le cortaría la cabeza! ¡Y Starric se quedaría con el resto! ¡Y que Reynold, quizá el riesgo merezca la pena! ¡No hablará en serio, Sir David! ¡No era más que una broma, Reynold! Cuando descubramos los secretos de la Antomagdón, acabará el control de los templos sobre los hombres. Los asesinos caerán y Darwin no se da más de los retos de un barco. Es como el peor de los insectos, pero qué ingeniosa. Algo más de electricidad. Ya, párate. Debe mantenerse estable. Fíjate en su tonalidad. Mira por atención. Sí, eso es. Ahora sí lo hemos conseguido. Mira la frecuencia de fluctuación en la luz. Hora de agachar la cabeza, Sir David Brewster. Aún me queda mucho por descubrir. No tenga miedo. No lo tengo. Dios me protege. Yo continuaré su experimento. No detendrás a Starry. Thorn ya ha encontrado otro fragmento del Edén mucho más poderoso que el último. También me haré con ese. Luchamos para ganar. Aquello que no podemos tener... ...es nuestra naturaleza. ...es nuestra naturaleza. Pero no tengo. No tengo. No tengo. No tengo. Tengo que salir de aquí, ya. Venga, Ivi. No pares. Ha faltado muy poco. Debo hallar la salida. 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 Debo hallar la salida.